Nosotros estamos haciendo todo y es lo que se había dicho, pero lamentablemente hay variables que son difíciles porque también estamos con dificultades por ahí con los aviones, no es tan simple, pero queremos hacerlo de la voluntad política del presidente en adelante y lo que también le puedo asegurar que es lo que hable con la provincia. Las vacunas que lleguen van a ser distribuidas con equidad absoluta según necesidades de cada provincia argentina, tal como hicimos del primer día que se manejó con equidad entre todas las provincias, va a ser lo mismo con las vacunas, de manera tal que nosotros empezamos y naturalmente entrar en régimen va a ser después de unos días que tengamos la disponibilidad de las vacunas porque no es tan simple y porque realmente más allá de toda la preparación que estamos haciendo con todas las provincias y por eso estamos ganando tiempo, también es cierto que justo nos toca en el verano, en la temporada de las vacaciones, donde tomamos al sector salud muy exhausto, muy exhausto, y si bien va a haber voluntarios y complementos de otros sectores, claramente hay una etapa que son los vacunadores y ellos que son solo personal de salud y que mayoritariamente van a ser personal de salud. Así que bueno, todos son desafíos, se los cuento para darles que es muy, muy difícil, pero por supuesto estamos todos dispuestos a hacerlo y es un hermoso desafío porque nada menos que buscar una estructura y una solución que nos da una expectativa distinta, pero la expectativa tiene que ser a medio plazo, antes de eso la mayor seguridad que podemos tener es cuidarnos, cuidarnos y cuidar a los otros.